¡Suscríbete al canal! Y los participantes por supuesto también se llevarán otras 3 megapiedras Que esta vez son la Amparosita, Altarinita, Latiosita y Latiasita De regalo, perdón, son 4 megapiedras De Pokémon Company ya nos ha anunciado el siguiente torneo en línea de Pokémon Sol y Pokémon Luna La Copa de Heridad, invitado a Pokémon que tengan 5 o más debilidades Los jugadores que participen en al menos 3 combates se llevarán las megapiedras Las 4, la de Amparos, la de Altaria, Latios y Latias De regalo Ya sabes que tenemos que participar mínimos en 3, de igual que ganemos o perdamos, eso da igual Las inscripciones empiezan el 20 de julio y la competición será el 28 de ese mismo mes Es decir, 28, 29 y 30, fin de semana como siempre Voy a contar un poquito, un pequeño resumen de lo que es la información del torneo, ¿no? El periodo de registro será del jueves 20 de julio 2017 por supuesto Al jueves 27 de julio 2017 Ya sabes que para poder registrarnos, debemos registrarnos durante este periodo para poder participar en este torneo Y podemos registrarnos una vez que el juego le tengamos registrado nuestra cuenta al Pokémon Global Inc Las fechas del torneo de los combates Del viernes 28 de julio hasta el 30 de julio 2017 Como he dicho, siempre son viernes, sábado, domingo y fin de semana El premio para participación, como ya he dicho, son las 4 megapiedras Y los jugadores por supuesto deben colocarse en la clasificación al menos completando 3 combates Ganados, perdidos o empatados Aunque empatados es muy complicado, pero bueno, a algunos se suele empatar muy rara vez, ¿no? Pues ya como ya sabéis, también hay unas categorías de edad Que son la categoría Senior o Junior Que son los nacidos en el año 2000 o después Luego ya la categoría de los Master Los que son nacidos en el año 2000 o antes Por supuesto, en lo de la categoría Junior o Senior Solo podrán jugar entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche Hora local, basada en la franja horaria Sobre todo del país en el que estemos jugando Ya sabéis, para no estar jugando a las 3 de la mañana Más bien porque, por decir, son niños pequeños, ¿no? Para que no estén tanto tiempo jugando Los resultados se publicarán en agosto del 2017 Eso sí, la fecha siempre está sujeta a cambios En los juegos ya sabéis que son Pokémon Sol y Pokémon Luna Y las reglas del torneo, que es lo más importante Que seguro que es lo que más os interesa Es que en esta competición se usará el formato de combate doble Los Pokémon permitidos estarán limitados a los Pokémon competidos En los números del 1 a 799 de la Pokédex Nacional Con 5 o más debilidades Están prohibidos los Pokémon singulares y algunos Pokémon legendarios Las Megapiedras no están permitidas Los objetos están limitados a seguro debilidad Y cualquier valla que debilite un ataque super eficaz de un enemigo Por ejemplo, la valla Barriba, la valla Alcho o la valla Cauca El equipo de combate de los entrenadores no puede contener, ya sabéis, objetos duplicados Debemos registrar entre 4 y 6 Pokémon en nuestro equipo de combate Todos los Pokémon que estén en este torneo Pasarán automáticamente, ya sea, a tener nivel 50 durante los combates Elegiremos 4 de los Pokémon que hayamos registrado en nuestro equipo de combate Para combatir en cada partida Ya sabéis que habrá siempre un límite de 10 minutos por jugador Que comenzarán automáticamente al iniciar cada combate Cuando se alcance el tiempo límite de un jugador Este jugador pierde la partida Al inicio de cada combate los jugadores tendrán 90 segundos Para seleccionar los 4 Pokémon que quieran combatir Y al principio de cada turno los jugadores tendremos 45 segundos Para seleccionar movimiento o cambiar los Pokémon que se vayamos a combatir Si un jugador no realiza una selección al finalizar este tiempo Pues el juego directamente elegirá automáticamente por el jugador Los jugadores podremos combatir un total de 45 partidas al día durante el torneo Las partidas que no se han jugado se pasarán al día siguiente Es decir, si el viernes 28 no jugamos y el sábado tampoco El domingo podemos jugar 45 combates 15 por 3, 45, ¿vale? Y luego lo más importante, los requisitos para poder participar Tenemos que ser miembro del club de entrenadores Pokémon Es decir, también tener una conexión en el ámbito de internet Es por Wi-Fi, más bien esto se conecta automáticamente a la Nintendo Pero bueno, os lo recuerdo por si acaso Tenemos que tener por supuesto el juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna Con nuestra ID sincronizado en nuestra cuenta de Pokémon Global Link Que es la misma que la cuenta del club de entrenadores Pokémon Es la misma cuenta que se usa para todo Igual que tenemos una cuenta de Gmail Que utilizamos para YouTube, para el correo Utilizamos para todo lo que tiene Todo lo que viene siendo todo lo de Google Pues igual, ¿no? Igual que lo que tiene Microsoft Todo el Microsoft con una cuenta te vale Otra de Google, pues igual Pokémon, ¿no? Con una cuenta te vale para todo lo que usa Pokémon La fecha de nacimiento, lo más importante Que hayáis registrado en nuestra cuenta de YouTube de entrenadores Pokémon Determinará la categoría de edad Así que os puedo decir Que ponerla correcta Porque más de uno hemos intentado cambiarla Para decir, bueno, tengo más edad o lo que sea Y luego el problema es que eso ya no se puede cambiar, ¿vale? Así que estas son las pequeñas... La información del torneo Como siempre que os comento Como siempre, ¿vale? Para que podáis combatir Así que hasta aquí la información de este torneo Creo que os he contado casi todo lo del torneo De todas maneras, cuando empiece el periodo de inscripción En la página Pokémon Global Link Ahí tenéis toda la información Que os acabo de contar ahora mismo La tendréis allí también Para poder echarla otro vistacillo Antes de inscribiros en el torneo Así que no me alargo nada más Si tenéis alguna duda de cómo inscribiros Cómo crearos la cuenta, lo que sea En la cajita de descripción os dejo el enlace De cómo crearos una cuenta Pokémon Global Link Sincronizar vuestro juego Y luego cómo participar, ¿vale? En los torneos Así que nada más Espero que os haya gustado esta noticia Que disfrutéis de este pedazo de juego Que ganéis muchos combates Que disfrutéis Y nada más Gracias a todos por el vídeo Y a vosotros próximos ¡Hasta luego!